bienvenidos nuevamente al canal vamos a ver hoy un poco de lo que es el direccionamiento de memoria vamos a introducir este tema y en vídeos posteriores seguiremos desarrollando los diferentes tipos de direccionamiento que podemos encontrar en una computadora dado también lo que es el formato de las instrucciones como hemos visto en vídeos anteriores bien planteemos lo siguiente a la hora de lo que es el direccionamiento de memoria o a la hora de poder acceder a lo que es una memoria principal les dejo el vídeo para que recordemos un poco lo que es la arquitectura de la computadora y también lo que es el ciclo de instrucción que justamente nos marca el funcionamiento de la computadora donde justamente la cpu requiere de instrucciones y datos a través de obviamente las direcciones las instrucciones y los datos van a estar almacenados en lo que es la memoria principal si donde nosotros habíamos hablado que se almacena se almacenan palabras si las palabras de tipo de instrucción y palabras de tipo datos bien qué formato tienen esas palabras de tipo instrucción por ejemplo nosotros estamos viendo que en una celda de memoria podríamos almacenar cuatro bytes si por ende nuestra palabra instrucción podría tener en este caso que podríamos almacenar justamente en una celda 32 bits o cuatro bytes de extensión bien las palabras instrucciones recordemos en vídeos anteriores tengo también para mostrarles el formato de la instrucción les voy a dejar el link del vídeo para que lo vayan a consultar donde hablábamos justamente que la instrucción está conformada por lo que es un codop o un código de operación y una dirección de memoria ese código de operación nos delimitaba justamente la operación que iba a realizar esa instrucción o la orden y la dirección nos iba a identificar justamente la dirección valga la redundancia de memoria a donde íbamos a encontrar justamente un dato sí para realizar la acción del código del código de operación o codop bien entonces pensemos lo siguiente si nosotros tuviésemos entonces una memoria de 512 megabytes total que podríamos estar dividiendo justamente sobre cuatro bytes para poder obtener justamente la cantidad de celdas de esta memoria porque queremos obtener la cantidad de celdas porque nosotros lo que buscaríamos a la hora de diseñar una palabra instrucción y más que nada la parte de la dirección es lograr tener la cantidad de bits de dirección que nos permitan acceder a todas las celdas de la memoria recordemos que para acceder a la celda de la memoria vamos a tener una dirección sí donde dada la cantidad de bits por dirección debería ser la misma cantidad de bits que tendría que tener la palabra instrucción diseñada para poder justamente acceder a todos los espacios de esta memoria bien siguiendo el ejemplo entonces de la memoria de 512 megabytes sobre cuatro palabras sobre digamos cuatro bytes sobre palabra podríamos obtener la cantidad de celdas si por ende también podríamos obtener la cantidad de direcciones porque porque cada dirección de memoria me representa un espacio de almacenamiento en este caso de cuatro bytes veamos lo siguiente nosotros teníamos los 512 megabytes si que lo vamos a dividir justamente sobre los cuatro bytes que tenemos en la celda a la hora de dividir 512 sobre 4 nos daría 128 también podríamos tachar la cantidad de bytes si y estaríamos obteniendo justamente la cantidad de celdas que va a tener esa memoria principal cuando nosotros definimos la cantidad de celdas también estamos comentando la cantidad de direcciones que vamos a poder tener obtener en esa memoria principal obteniendo la cantidad de direcciones nosotros deberíamos tomar ese valor y representarlo en base 2 para justamente obtener la cantidad de bits por dirección que hablábamos anteriormente esa cantidad de bits por dirección en la que nos va a permitir y la que le va a permitir a la cpu cuando obtenga la palabra instrucción poder ir a buscar en toda la memoria los datos que necesite para trabajar cuando se ejecute esa instrucción bien entonces partiendo de estos 128 megas en las que encontramos omega direcciones recordemos que cada celda nos representa una dirección podemos dividirlo digamos en dos partes tenemos el 128 que lo podríamos representar en base 2 como 2 a la 7 y el mega recordemos que es 2 a la 20 recordemos que son muy útiles en lo que es la informática recordar este tipo de potencias y tener en cuenta que 2 a la 10 nos representa 1024 o 1k 2 a la 20 1024k o 1 mega 2 a la 30 1024 mega o 1 giga y 2 a la 40 1024 giga o 1 tera y así con las magnitudes de mayor tamaño si bien en este caso como estamos hablando de mega estamos en justamente 2 a la 20 que vamos a representar un mega entonces el mega lo vamos a tener justamente representado por esta base y este exponente bien fijémonos que 128 megas lo podemos representar como 2 a la 7 por 2 a la potencia de igual base se suman los exponentes podemos decir que tenemos 2 a la 27 celdas posibles o 2 a la 27 direcciones posibles bien porque es importante pasarlo en base 2 porque este 27 nos nos identifica justamente la cantidad de bits que vamos a tener justamente para representar ese esas 128 mega celdas si este valor 27 nos va a permitir tomarlo para diseñar justamente la pala de instrucción y definir que para una dirección de memoria vamos a necesitar 27 bits con estos 27 bits como veíamos anteriormente en el esquema de la memoria vamos a poder direccionar y llegar a todos los espacios de esa memoria principal y no dejar ninguna celda afuera de ese direccionamiento con este formato de instrucciones como resto en este caso habíamos hablado de palabra 32 bits nos quedarían 5 bits para poder representar diferentes códigos de operación o diferentes órdenes que podría ejecutar la instrucción la perdón la cpu si teniendo en cuenta el set de instrucciones que podríamos armar con esos 5 bits bien espero que les sirva esta información para lo que es el direccionamiento de memoria más adelante vamos a seguir viendo los tipos de direccionamiento espero que les sirva esta información y nos vemos la próxima muchas gracias por ver el vídeo